Música Descubrí que las células son la parte de la energía vital, sin ellas no podríamos vivir. La célula está en todo el cuerpo, en la sangre, en toda la parte del cuerpo y la célula es como la ciudad. En la ciudad célula, agrandamos una célula para que todos los chicos puedan ver un poco cómo funciona, porque realmente es una ciudad en miniatura, está toda organizada, tienen fábricas propias, tienen calles y la idea también es poder acercar a todos lo que son estas cosas que a veces parecen medias científicas o medias para unos pocos locos, que en realidad son cosas que sirven cuando hay enfermedades o cosas así, en realidad algo anda mal allá adentro, dentro de la célula. ¿Lídeas poder acercar todos estos contenidos? Porque por ahí a muchos les interesa y no sabían. Los chicos lo que les gusta es eso, ver bien concreto cómo es y lo primero que preguntan es si eso está dentro nuestro, si eso lo tenemos dentro de nosotros. Está muy bueno, primero vas así participando, entras de toda una ciudad que te demuestra que la célula se comporta como una misma, que tiene una municipalidad, que va controlando todo, que la energía que vendría a ser el peaje que vos pagás, está muy buena la explicación, la verdad que me encantó. ¿Tú es ciudad célula? Sí, me encantó, aparte al último está la célula mitocondria que te muestra toda la parte de chiquita hasta la más grande. O sea, nuestro colegio está especializado en eso, en ciencias naturales, pero no nos habían explicado así tan bien, tiene una manera muy linda de explicar la chica.